y qué tal bienvenidos al nuevo vídeo tutorial para el módulo 6 vamos a trabajar con ajax implementado con gquery en un proyecto de codigniter bien la idea de este tutorial es hacer un ejemplo completamente diferente al que está propuesto en el pdf en el workshop la idea es complementar con otro ejemplo un ejemplo que consiste en un buscador en el listado de productos y a medida que vayamos tipeando una frase o palabra vaya buscando de forma asíncrona con ajax en el servidor vamos al net pins y vamos a importar el proyecto que viene como descarga del módulo 6 vamos a realizar una copia y en base a esa copia vamos a trabajar con este ejemplo vamos a comenzar con importar el proyecto del módulo 6 acá yo ya lo tengo importado una vez que se importe lo vamos a copiar con clic derecho y copy y lo vamos a renombrar a codigniter proyecto módulo 6 m6 guión vídeo y copy y acá va a realizar una copia exacta con otro nombre con el nombre que le dimos y vamos a trabajar en base a esta copia bien entonces nos vamos a config y nos vamos a config y al archivo de configuración entonces acá lo primero es cambiar el base url ya que el proyecto se llama codigniter project m6 guión vídeo y guardamos hay que empezar primero con crear el formulario del buscador en la vista del listado de producto recordemos que la lista de producto se encuentra en las vistas en catálogo index index.php y acá tenemos el listado de los productos entonces vamos a crear sobre la tabla el formulario acá ya lo tengo implementado es un formulario típico usando el helper form open y el form close de codigniter en la url como es mediante ajax vamos a colocar el símbolo de gato ya que no es una url en específica sino que la url se resuelve de forma asíncrona mediante en la implementación de la función ajax y lo demás es prácticamente igual acá tenemos el class para el formulario bueno un id producto buscar o producto buscar luego tenemos acá un lang que es para el label y le colocamos como nombre de ese lenguaje product buscar y luego le damos un for que corresponde a un identificador en el label que va a estar enlazado con el input el input del tipo text al cual se va a llamar buscar y también con un class un class para un diseño con bootstrap ahora hay que agregar el idioma así que nos vamos al lenguaje nos vamos a producto lang en inglés y nos vamos a y también nos vamos a español producto lang español entonces en inglés vamos a crear un nuevo una nueva entrada para producto buscar y acá le colocamos search buscar en inglés y en español igual también se crea la entrada y colocamos buscar y guardamos bien y luego vamos a ejecutar el proyecto del módulo 6 video bien acá en la configuración como hicimos un copy hay que agregar la url entonces la url sería y acá el index ok y ejecutamos el proyecto del módulo 6 video y nos vamos a run aparece el navegador con el proyecto del módulo 6 video y nos vamos a catálogo y acá tenemos el buscador sobre el listado de productos entonces la idea es a medida que escribamos una palabra por ejemplo sony vaya buscando mediante ajax de forma asíncrona en el servidor va a realizar una consulta a la base de datos una consulta select asterisco from la tabla productos where like vamos a usar un where like para encontrar todas las coincidencias con esa palabra y a medida que vayamos tipeando en el campo automáticamente va a realizar consultas asíncronas mediante ajax entonces ese sería el escenario el segundo paso es implementar en la clase producto model la consulta con el select where like para filtrar la palabra y retornar los productos que coinciden con la búsqueda volvemos al al id nos vamos a model a models producto model y al final vamos a implementar el método buscar por nombre recibe el el nombre o la palabra y con un con un like le pasamos el nombre del campo en la tabla y el valor el valor de la palabra que queremos buscar ejecutamos la consulta y retornamos el resultado es muy simple son solo dos líneas en la implementación el tercer paso sería modificar el controlador catálogo para implementar la función ajax la función o método action implementado con ajax entonces en controller catálogo también nos vamos casi al final y vamos a implementar el método de acción buscar por nombre ajax bueno muy similar a los ejemplos del pdf acá con un formato por ejemplo html acá se valida el contexto del request si es ajax si es ajax obtenemos la palabra del post que enviada de forma síncrona luego usando el producto model ejecutamos la consulta y pasamos la palabra y acá tenemos el resultado luego se carga en la vista en la vista en catálogo buscar producto ajax y esta vista es el siguiente paso y la tenemos que crear y va a contener una tabla con los productos encontrados nada más bien entonces se carga esta vista y se pasa los productos el data de la consulta si no es ajax lanzamos una página con un error 401 de no autorización bien vamos a crear la vista en views catálogo entonces acá vamos a crear con clic derecho new archivo php y le vamos a llamar buscar productos ajax separado con guión buscar guión productos guión ajax tal cual como lo tenemos acá buscar guión productos ajax y finalizar y acá tenemos el archivo y vamos a implementar con con la tabla simplemente con la tabla con la tabla con el listado de productos incluso el prácticamente la misma tabla del index acá incluso la pueden copiar y pegar es exactamente la misma tabla ya que mediante ajax se va a reemplazar esa tabla con el resultado de la búsqueda y guardamos bien y el siguiente paso es volver al index acá vamos a volver al index .php y acá tenemos que implementar bueno la función ajax pero antes de implementar la función ajax hay que crear el evento onkeyapp el evento javascript onkeyapp en el campo input en el campo input en el en la etiqueta form input que genera un input del tipo text entonces acá en los atributos vamos a crear un par de atributos uno sería el onkeyapp que sería un evento que va a llamar a la función ajax buscar producto por nombre a medida que vayamos tipeando una letra en el en el campo en el input entonces a medida que vayamos escribiendo va a generar una consulta al servidor con ajax mediante el evento onkeyapp luego hay que dar un id con el nombre buscar para poder capturar el valor el valor del campo dentro de la función ajax el siguiente paso es agregar un div un contenedor dentro que va a anidar la tabla entonces acá bueno acá este div el cierre del div lo vamos a cortar y lo vamos a dejar al final de la tabla entonces la idea es que la tabla esté anidada dentro de este contenedor que tiene el id lista productos entonces en este div en este contenedor se va a actualizar con el resultado de la búsqueda ajax finalmente tenemos el javascript y lo dejamos al final acá tenemos el javascript lo copiamos al final que es la función buscar productos por nombre que justamente es la que llama el evento javascript on key app acá bien y es una función ajax típica implementada con jQuery entonces usamos acá el método ajax de jQuery del tipo post con la URL hacia el controlador catálogo y la acción buscar por nombre ajax del tipo html entonces si nos vamos acá al catálogo acá tenemos buscar por nombre ajax que recibe el formato bien y como como dato o parámetro a enviar del tipo post vamos a enviar el el buscar el valor que contenga el id buscar que justamente el id del campo del input buscar por eso es importante asignar el id buscar para poder capturar su valor luego se envía de forma asíncrona y una vez que obtengamos la respuesta del servidor vamos vamos a actualizar el contenedor lista productos con la tabla resultante que justamente sería el contenedor o el div lista productos y creo que está de más es decir que hay que tener incluidas la librería de jQuery en el layout entonces para repasar un poco si nos vamos al footer del layout al final se incluyen los scripts que contiene la librería jQuery es importante incluir el script o la librería jQuery en nuestro layout en nuestro proyecto de lo contrario no va a funcionar ahora vamos a vamos a probar el ejemplo ya lo tenemos implementado así que actualizamos y vamos a escribir Sony automáticamente va a filtrar por la palabra entonces acá borramos por ejemplo Mica o Panasonic bien si se fijan la búsqueda la hace de forma asíncrona mediante AJAX y en ningún momento se está apretando ningún tipo de botón ni tampoco se está actualizando o generando un nuevo request hacia otra página sino que lo hace todo por debajo mediante AJAX es completamente transparente para el navegador quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro y también estudien bien detalladamente el pdf con el workshop ya que ahí se muestran y explican paso a paso otros ejemplos con AJAX completamente diferente les habló el profesor del curso Andrés Usman hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!